Sí, pero no hay que bajar para allá ¿Esto qué es? ¿Se les ha caído la casa? Ah, me han hecho las trampas ¿Qué hay? ¿Quién? Ah, te lo he entendido Ahí hay uno mirando Espérate, que yo creo que lo hemos ido hacia allá, ¿no? Claro, es que bajamos por ahí y por ahí hay un camino Que estoy tonta Sí, podemos venir a robarlos ¿Bajo adelante? No, espérate Pero hija, venga ¿Qué puso? No le hagas correr, Enrique Déjala a su ritmo Despacio Él va Ahí, así No le hagas vender Sí, así No le hagas 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 ¿Ya? Pues a ver ahora ¿Qué hacemos? ¿Enrique por ahí no? ¡Suelta eso! No, un hueso, no sé qué Un hueso ahí